Hola chicos, hola chicas, que tal estáis? Espero que muy bien, soy Farrell y bienvenidos un día más al canal Hago este vídeo chicos, hago este vídeo simplemente para explicaros algunas cositas que veremos en el canal Conforme llegue la salida de JAPW2K19, de acuerdo? Quiero dejarlo claro para que luego no haya ningún problema y algún que otro suscriptor esté con la duda de ¿Realmente Farrell que va a subir? Bien hermanos, creo que no hace falta ni que os lo diga, de acuerdo? El modo carrera y el modo my career es mi modo preferido, lo disfruto, me lo paso súper bien Es lo que he dicho, mi modo preferido, mi modo favorito Por lo que eso prácticamente, si vosotros mostráis un apoyo brutal, haremos vídeo diario, de acuerdo? Vídeo diario del modo my career e incluso puede que hagamos un pequeño maratón en el mismo día Si veo que el apoyo es brutal como hicimos en el Oscar 18 Tengo muchísimas ganas de subirlo, tengo muchísimas ganas de disfrutarlo Y de intentar sacarle todo el juego En 2K18 hemos utilizado a tres personajes distintos Un luchador limpio, un luchador sucio y luego por otro lado un luchador powerhouse Me habría encantado intentar sacar otro final diferente pero por lo visto no se podía, de acuerdo? Hemos logrado sacar, pues bueno, el final con un luchador face y el final con un luchador heal Así que yo diría que el modo carrera le hemos sacado, pues si no lo hemos sacado al 100% le hemos sacado al 90% O sea, bastante, bastante bien Y estoy muy orgulloso de esa serie, la verdad, las cosas como son Por lo que espero que en el 2K19 le demos el mismo calor o incluso un poquito más Luego, por otro lado, también subiremos el modo Suikaze Tengo muchísimas ganas de revivir los combates de Daniel Bryan Su mejor rivalidad de su historia Ya sabéis, el nombre del Jess, Jess, Jess Va a ser un modo increíble y estoy seguro de que nos lo vamos a pasar súper, súper bien Solo espero que se pueda poner el máximo nivel de dificultad para hacerlo lo más realista posible Pero bueno, realmente no estamos aquí para hablar de esto, de acuerdo? Simplemente me apetecía recalcarlo para que lo supierais, de acuerdo? Lo que más va a estar como protagonista en mi canal 100% Será el modo MyCarrie porque ya sabéis que me encanta Pero vamos realmente a lo importante, de acuerdo? Vamos a por lo que estamos aquí Como ya sabéis, chicos, siempre intento mejorar en WWE 2K Siempre intento ser mejor jugador Y en esta ocasión nos hemos encontrado con un propósito, con un desafío Que creo que puede ser bastante complicado Pero que a la par puede hacer que encontremos ese objetivo de mejorar como jugador Tenemos el torneo del Million Dollar Challenge Un torneo que prácticamente le voy a tener que dedicar bastante, bastante tiempo Premio, un millón de dólares Tendremos que intentar clasificarnos en un modo de juego que prácticamente es muy complicado Así que ahora mismo es cuando yo os hago esta pregunta, de acuerdo? Yo fuera de cámara 100% cuando no esté grabando Intentaré clasificarme para el torneo El tema, lo importante Os gustaría que hiciéramos directos clasificándonos para este torneo como tal Sinceramente, a mí me encantaría porque mataríamos dos pájaros de un tiro Subiríamos WWE, que es vuestro juego preferido, y el mío también Y luego por otro lado haríamos directos bastante, bastante épicos Porque tenemos que superar el tema de las torres Tenemos que derrotar un montón de luchadores que tengamos por delante Tenemos que conseguir la puntuación Tenemos que ir subiendo puestos en la tabla Tenemos que clasificarnos Es una locura, pero creo que es la primera vez, chicos Que encuentro algo que me llama tanto la atención a nivel competitivo en WWE 2K Sí que es cierto que puede ser que sea un poquito complicado Un poquito difícil Porque 24-7 todo el mundo va a estar jugando a ese modo de juego Para intentar clasificarse Que obviamente yo no prometo que nos podamos clasificar ni muchísimo menos Tengo los pies en el suelo y sé que va a ser muy complicado Pero por lo menos intentarlo Intentar hacer directos diarios de WWE Pues eso, Million Dollar Challenge Directos diarios donde intentemos mejorar Donde intentemos conseguir victorias Donde intentemos conseguir puntos Donde entre todos Intentemos alcanzar ese objetivo que sería clasificarse Lo recalco, es muy difícil, es muy complicado Pero con vosotros, yo creo que con la ayuda De que queráis ver directos de este tipo en el canal Quiero que, quieras o no, se va a notar bastante la mejoría Así que simplemente hago este vídeo para informaros ¿De acuerdo? Me gustaría clasificarme Por lo menos me gustaría ser competitivo en este WWE 2K Me gustaría plantar cara Y por lo menos intentar conseguir ese pequeño objetivo Así que os hago esta pregunta ¿De acuerdo? ¿Os gustaría que hiciéramos directo de Million Dollar Challenge Diariamente en el canal Conforme llegue la salida De WWE 2K19? Y cuando digo diariamente Es diariamente, chicos Porque es que a ese modo de juego Habrá que darle calor desde el principio ¿De acuerdo? Porque va a estar jugando gente todo el rato sin parar Y es que es normal Estamos hablando del desafío De nada más y nada menos que un millón de dólares Y es que al final, chicos Te llevan a Nueva York Y puedes enfrentarte al mismísimo AJ Style Si llegas a la final Así que puede estar bastante, bastante emocionante Tengo ilusión Tengo ganas de aprender Y sobre todo tengo ganas de ver Hasta dónde podemos llegar Así que, lo dicho Ponidme por comentarios ¿Qué os parece este pequeño propósito? Que me he marcado para el WWE 2K19 Difícil, complicado Prácticamente imposible Pero yo creo que por intentarlo No se pierde nada ¿De acuerdo? Así que nada Decidme por comentarios ¿Qué os parece? Me apetecía hacer este vídeo Para que lo supierais Porque no quiero engañar a nadie, chicos Voy a intentar centrarme en ese modo de juego Sobre todo para intentar clasificarme Y a ver hasta dónde podemos llegar Obviamente no descuidaremos el modo carrera Ni el modo showcase Ni nada por el estilo ¿De acuerdo? Ante todo Mis gameplays normales Seguirán saliendo en el canal Solo que por otro lado Habrá directos en un entorno más competitivo Por así decirlo ¿De acuerdo? Dicho todo esto Me despido Ponerme en los comentarios ¿Qué os parece? Y nada más Like si os ha gustado Dislike Si nos ha gustado Por el gusto Con la vez Nos veremos en el siguiente vídeo Con muchísimo más Adiós Os quiero familia